Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas, futuros consumidores de Soylent Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. No, no voy a hablar de las elecciones en Galicia, ya hay mil vídeos de gente mucho más preparada que yo, pero me sorprende que siendo una región ganadera, agrícola y pescadora, se haya rendido de nuevo al Partido Popular, que actúa en Europa contra sus intereses contra ellos y defiende la implantación de la Agenda 2030 con lo que ello significa. Pero bueno, misterios, de la mente humana, ¿no? De lo que les voy a hablar en este vídeo es de la reciente tractorada que está colapsando Madrid. Los agricultores están levantando bastante más que polvo, están elevando un grito colectivo contra la represión y el ninguneo que sienten por parte del gobierno de su sanchidad, con la complicidad, por supuesto, de sus esbirros con maletín. Las razones de sus movilizaciones van más allá de los campos y se entrelazan con un descontento que ha madurado en silencio, con sufrimiento y estrangulamiento del sector primario y de manera premeditada. La tractorada que está llenando las calles de Madrid con un río de tractores y pancartas no es solo un desfile agrícola. Es un grito de frustración, de descontento proveniente del sector agrario español y los agricultores están cansados de ser ignorados, vilipendiados, sanguerados, insultados y ninguneados. Llevamos una hora y media ahí encerrados y no nos deja la policía salir. Esto no es justo, ¿eh? Esto es una vergüenza. Se han unido para hacer su presencia palpable, pero cosas de la casualidad y su sanchidad está de viaje a Marruecos para ver a su amo y señor. Y el ministro, por llamarle algo de agricultura, sale por la tangente y dice que no se quiere reunir con los agricultores que se han manifestado porque no representan a nadie. Tócate los huevos. Claro, es que como los que están pidiendo ahora la aplicación del 155 en Castilla y León les han quitado el momio de las subvenciones, los come gambas deben obediencia a quien les paga las mariscadas y los relojes de lujo, abandonando a los verdaderos obreros de este país y dándoles la espalda. Y, por supuesto, ni hablar de apoyar ninguna de estas movilizaciones, además de que los agricultores también dicen que los cojones que se vayan a tomar mucho por el culo y que ahora no se quieran apuntar ningún tanto cuando no han recibido nada más que desprecio por parte de se supone gente que está ahí para ayudar a los obreros. Pero claro, eso en la historia de España no es nada nuevo, ni mucho menos que los come gambas se dediquen a eso. Detrás del ruido de los motores se esconden motivos profundos que han impulsado a los agricultores a dejar sus campos. La crisis de los precios, la falta de apoyo gubernamental, las regulaciones que a menudo parecen desvinculadas de la realidad agraria, han dejado a muchos agricultores sintiéndose atrapados en una red de burocracia y desdén, mientras observan cómo sus cosechas se pierden en los cultivos y delante suyo llegan importaciones desde otros países como Marruecos, como Mauritania, como Sudáfrica, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta del gobierno de su sanchidad a las demandas del sector agrario ha sido, en gran medida, un desprecio continuo y un silencio ensordecedor, vamos, que se han puesto de perfil y que les suda los cojones. ¿Cómo es posible que una parte tan vital de la sociedad sea tratada con tal desprecio? Los agricultores se sienten abandonados en sus esfuerzos por alimentar la nación y por vivir. Pero no solo eso. Mientras que en Barbate sacan a seis guardias civiles en una goma con un rotativo a la muerte, en el mayor coladero de droga de Europa, pues, eh... Blinda Madrid con órdenes de cargar contra los manifestantes con cientos de policías nacionales antidisturbios. ¿Cuándo llegará el día, me pregunto yo, que los cuerpos de seguridad se den la vuelta y se nieguen a cometer tales actos, mientras ellos mismos son ninguneados, despreciados y utilizados como instrumento de represión y odio? Hemos venido a quejarnos, hemos venido a que nos escuchen y yendo como Bezos por ahí, nunca vamos a conseguir nada. ¡Que llevamos muchos años, hostia! ¡Que no nos queda ilusión alguna! ¡Que nos estáis comiendo! ¡Que hago en Dios! ¡Dejadnos pasar! Yo le entiendo, pero por aquí no se puede pasar, eso lo tienen que entender. Tienen Alfonso 12 abierto. Tienen Alfonso... La represión durante la tractorada arroja una sombra aún más oscura sobre la relación entre el sector agrario y el gobierno, que está totalmente roto. ¿Por qué la respuesta a un reclamo legítimo es la fuerza en lugar del diálogo? ¿Por qué este gobierno simplemente lo arregla todo sacando a las fuerzas de orden público a enfrentarlo con su mismo pueblo? Eso sí, solamente cuando es el pueblo español. Luego, cuando vienen y la lían los seres de luz, o cuando la lían los que nos van a pagar las pensiones, cuando nos invaden directamente a través de nuestras fronteras, inclusive con mafias que nos los traen. Nosotros lo que hacemos, y este gobierno lo que hace, mejor dicho, es meterles en hoteles de cuatro estrellas, darles un teléfono móvil, darles ropita y darles una paguita. Oye, pues no vaya a ser que me pasen hambre los chiquillos desvalidos de un metro noventa. Y que, pues bueno, ya si eso por la noche, que se tenga una vuelta a compartir su cultura con menores de catorce años, como por ejemplo ha pasado hace poco con un señor de Egipto, que, pues oiga, le ha apetecido salir a dar una vuelta y, pues conocer a la gente del lugar. Me explico, me explico, como cuando en Barcelona tres denuncias por violación al día. La desconexión entre quienes toman decisiones y quienes cultivan la tierra es mucho más que evidente. Las políticas que se diseñan, sin una comprensión profunda de las realidades agrarias, conducen a decisiones que no solo son ineficientes, sino a menudo perjudiciales. Pero el panorama está así. La implantación de la Agenda 2030 es lo que conlleva y es la destrucción total de los recursos del país para pasar a ser dependientes de terceros países en los cuales estos grandes dirigentes europeos, esta gente, entre comillas, estas élites, pues se hacen grandes terratenientes para que sean dependientes de comprarles a ellos el alimento. Entonces es el negocio del siglo, aparte del control total y absoluto, una vez más, sobre la población. No se nos olvide en nada. Nos van a instaurar el euro electrónico, con lo cual, de hijos de puta, van a saber en qué te gastas cada céntimo de tu dinero y nos van también a implantar esa cosita tan bonita que llaman la cartera digital, el wallet, que no es ni más ni menos que el acceso total a tu dinero. A la falta de existencia de dinero físico, tú vas a tener tu dinero en tu cuenta del banco, por decirlo de alguna manera, y si hay alguna infracción, el gobierno no tiene que pasar por ningún sitio, coge, te lo descuenta y que te den por el culo. Luego ya si eso te pegas con ellos. Pero de entrada, si cometes una infracción, o ellos dicen que has cometido una infracción, pues, eh, la multa ya te la he pasado, si eso, ya hablamos. A ver cómo ha ido. Y es lo que hay. O un nuevo impuesto que no le pagas, pues toma. Tienen acceso directo a tu dinero. Ah, pinta bonito, que sí. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca. El panorama está así. Mientras, desde Europa, el PSOE y PP son hermanos de voto, riéndole las gracias, pidiendo pleitesía a la grandísima Úrsula von der Leyen, que por cierto, del Partido Popular Europeo, y que se presenta a la elección, entre comillas, por cinco años más. Pienso que en otra vida hemos sido algo diabólico, hemos sido unos hijos de puta del copón, eh, para merecernos esto. Solo un partido queda defendiendo con uñas y dientes los intereses de los españoles y se enfrenta a la dictadura de la imposición de la puta agenda 2030. ¡Y qué raro! Son los ultraderechistas malísimos de Vox. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Ustedes se comportan como un matón en el patio del colegio. Durante años han estado adentrando, amedrentando a los niños, pero hoy hay una generación que ha decidido plantarles cara. Después de oír el debate, se demuestra de nuevo que nadie en Europa recibe más insultos, odio y violencia que eso que ustedes llaman la extrema derecha. Pero ya no dan miedo, dan vergüenza ajena. Algún colega ha dicho que este debate apasiona al Parlamento Europeo. Pues hay diez, diez diputados. Yo creo que la mayoría de ustedes no se han leído la agenda 2030. Simplemente están a favor porque les invitan en las cenas y sus amigos les dicen que son muy solidarios. Pero es falso hasta el preámbulo. Dice que los objetivos de desarrollo sostenible son una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la escribieron unos burócratas en Nueva York y la firmaron los jefes de Estado y del Gobierno sin leerla. En ninguna nación del mundo se ha sometido al referendo popular. Y en 40 páginas, 40 páginas, solo una vez se habla de democracia. Es la agenda de las élites para las élites. Acabar con el hambre en el mundo pero desmantelar el sector primario. Garantizar el acceso al agua pero restaurar los ríos a su origen. Proteger la dignidad humana pero promover la planificación y el aborto para los pobres. Poner fin a la trata de personas pero financiar la inmigración internacional. Eliminar la pobreza pero subir impuestos. Defender las libertades individuales pero crear una alianza mundial de los datos de carácter personal. Se dicen europeístas pero en estas 40 páginas no hay ni una sola medida en favor de nuestros compatriotas. Es la agenda de los ricos y de las élites. Ustedes seguirán defendiéndola y yo seguiré señalándoles a ustedes como los responsables. Gracias. Por ello la amnistía es un acto arbitrario antidemocrático. Es un golpe de Estado. Tanto que Sánchez ha llegado a cambiar al letrado mayor del Congreso para que le haga un informe a toque a demanda. Stalin estaría orgulloso de Sánchez. Nosotros le despreciamos. Si quieres un empleo estable extrema derecha. Si respetas a tus padres y exiges el derecho a educar a tus hijos extrema derecha. Si no quieres vivir compartiendo un apartamento de 30 metros cuadrados extrema derecha. Si amas a tu nación extrema derecha. Si intentas vivir tu fe cristiana de forma coherente extrema derecha. Si te parece ridículo el feminismo woke que atenta contra las leyes biológicas extrema derecha. Si quieres pasear seguro por las calles de tu ciudad extrema derecha. Si sabes que solo con molinos y placas solares no vamos a mantener la dignidad de Europa extrema derecha. Si no quieres que las élites millonarias decidan por ti y quieres que decida el pueblo extrema derecha. Todo el que se enfrenta a ustedes debe ser expulsado del espacio público. Pero esto se ha acabado. Ya no va a ser así. Porque vamos a ganar en toda Europa. Gracias. Los mismos que han retirado las paguitas a los come gambas en Castilla y León. Estos fachas son la hostia, ¿eh? Claro, si es que estos fachas hay... Hay la fachosfera, la fachosfera. La agricultura, señores, es la columna vertebral de la nación. Al igual que la ganadería, al igual que la pesca. Y merece más que discursos vacíos, represión e insultos. La sordera ante los reclamos agrarios solo profundiza las guiritas de la relación entre el campo y la ciudad. Y recordemos que si el campo se muere, la ciudad come hostias. Esta tractorada en Madrid no es solo un desfile de tractores, es un pie en la pared desesperado por atención y respeto. Ignorar las preocupaciones del sector agrario es debilitar la base misma de nuestra sociedad. Es hora que el actual por llamarlo algo gobierno de su sanchidad y resto de hienas desaparezca y se conviertan en un mal recuerdo que por desgracia vamos a tardar muchos años en borrar y sobre todo en pagar las consecuencias de ello. La madre que lo... de la madre de la madre que lo... Gracias por ver el video.